Cuando las almas son grandes y nobles, lo demuestran. Y Raquelita, nuestra amada hermana, y su admirable esposo, así lo hicieron hasta el último momento. Al morir juntos, para acompañarse más allá de este mundo que hoy lamentablemente dejaron, cuando aún les faltaba mucho por entregarnos. Dios, bienaventurados sean ellos, que hoy disfrutan de la paz de Dios y la gloria eterna. Pero pobres de nosotros, que no hallaremos el consuelo con el amor que ellos desinteresadamente nos prodigaban. ¿Dónde hallaremos la dulzura que caracterizaba a la incomparable Raquel? ¿O la ternura que nos inspiraba ese santo varón, que era don Calisto Uribe? Almas justas, almas sin mancha, almas dignas de entrar al paraíso eterno. Han dejado un ejemplo que vivirá por siempre en nuestros corazones. ¿A ustedes no les parece extraño lo que está pasando? ¿A qué te refieres? La ausencia inexplicable de mamá. ¿Sabes que yo estaba pensando lo mismo? Ay, sí, es que a mí se me hace muy raro. Que mamá, siendo como fue, no tan amiga de Raquelita, no haya venido a un entierno. No, y no solamente ella, sino también Fernando. El debido haberse presentado aquí. ¿Y qué decir del abuelo? Ellos peleaban todo el tiempo, sí, pero yo sé que en el fondo se querían y se conocían hace mucho tiempo. Pues no sé, por lo visto, algo extraño está pasando. Algo muy extraño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!